La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha realizado un balance del año en el transcurso de un desayuno navideño con los medios de comunicación en el que asegura que la Autoridad Portuaria ha conseguido en 2023 garantizar la competitividad y el futuro del muelle gaditano. Muy buenas, ¿qué tal están? Llega la Navidad a la provincia de Cádiz y fin de semana intenso. Hoy se ha celebrado una zambomba en Jerez de la frontera con motivo de la declaración de bien de interés cultural. También durante todo el fin de semana tendremos rienes vivientes en Coto de Bornos y en Espera. Pero antes, más asuntos. En torno a un centenar de vuelos con destino o salida del aeropuerto de Jerez podrían verse afectados durante la próxima Navidad por la huelga convocada por el personal de Heinlein de Iberia. Este sábado se conmemora en el puerto de Santa María el 121 aniversario del nacimiento de Rafael Alberti. Por este motivo, la fundación que lleva su nombre ha organizado unas jornadas con las que se quiere recuperar la altura de las actividades culturales. Y en deportes, un total de 79 deportistas de la provincia de Cádiz procedentes de 18 municipios han recibido los incentivos económicos que la Diputación de Cádiz concede cada año conforme a los resultados obtenidos en diferentes competiciones. Teófila Martínez, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, en una rueda de prensa en desayuno informativo, ha expuesto el balance de este año 2023, en el que asegura que el futuro de la Autoridad Portuaria está garantizado. Pues al final, en estas fechas del año, puedo aseguraros que el equipo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha conseguido con su trabajo, con su esfuerzo y con su compromiso, y con su esfuerzo que el 2023 hayamos conseguido garantizar la competitividad futura de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Y eso, después de tantos años de espera, de problemas, de situaciones incomprensibles, de tiempos fallidos a la hora de programar, es muy importante que ahora ya sepamos qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar en el 2025, cómo van a ser los tiempos de la integración Portu-Ciudad, etc. Eso es fundamental, porque la prueba de que nadie se creía lo que se venía diciendo, es que cuando conseguimos el ferrocarril de Cabezuela, pasó un año hasta que empezaron a solicitar parcelas, porque ya veían que estaban las pilastras, mientras no estaban las pilastras no se creía nadie, porque el historial, desde el año 2009, hacía imposible creérselo. Entonces, el dinero privado es muy receloso de invertir en algo que luego no vaya a ser, o que vaya a tener dificultades. Pues bien, yo creo que efectivamente el trabajo de este año, que ha sido muy complicado, se ha conseguido con ello garantizar el futuro y la competitividad de la autoridad portuaria del puerto de la Bahía de Cádiz. Más de un centenar de vuelos o comerciales se verán afectados por una posible huelga que afectará en los días navideños y fin de año en el aeropuerto jerezano. En torno a un centenar de vuelos con destino o salida del aeropuerto de Jerez se podrían verse afectados durante la próxima navidad por la huelga convocada por el personal de Heinlein de Iberia. Los días de paros previstos convocados por los sindicatos UGT y comisiones obreras serán del 29 de diciembre al 1 de enero y del 4 al 7 de enero. El Heinlein es la prestación de servicios en tierra para las compañías aéreas allá, sea mediante asistencia de pasajeros, servicios de facturación, carga y descarga de equipaje, suministro de combustible o guiado de la aeronave en la pista, entre otros servicios. Estos pueden ser prestados por la propia compañía, lo que se denomina Autohinlein o por la compañía especializada. A finales de septiembre se conoció que el de Jerez es uno de los pocos aeropuertos donde Iberia mantendrá la concesión del servicio en toda España tras el concurso convocado por la gestora de infraestructuras aeroportuarias, AENA. Compitió con otras cuatro compañías en un lote donde también estaban otros aeródromos como el de Granada, Jaén, Almería o Córdoba. Sin embargo, la compañía ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional por las adjudicaciones que no ha ganado. Por lo tanto, se esperan estas dos jornadas de huelga en el aeropuerto de Jerez. Y con 4,2 millones de euros, la Diputación de Cádiz presenta Dipo Innova Plus, con el que premia la innovación en la provincia de Cádiz. La Diputación Provincial de Cádiz ha presentado su nuevo programa Dipo Innova Plus, una apuesta por la excelencia científica, el liderazgo tecnológico, la innovación abierta y el talento, cuyo reto es hacer de Cádiz un territorio inteligente, creativo, innovador y sostenible. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha recordado que el gobierno provincial ha incluido una partida de 4,2 millones de euros en el presupuesto del año 2024 para el desarrollo de este programa, con el que se da un paso más respecto al trabajo que ya se venía desarrollando por la Diputación a través del programa Dipo Activa. Así, con el objetivo final de dar un impulso económico a la provincia en el marco temporal 2024-2027, con este programa se trata de incrementar el peso de los sectores productivos de futuro, posicionando a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, como elemento vertebrador del territorio provincial y potenciando al mismo tiempo los sectores estratégicos donde Cádiz ya es líder. Está alineada con otra serie de estrategias, como es la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía 2021-2027, España 2050, el Pacto Verde Europeo o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Con Dipuiznova Plus queremos incrementar el peso de todos los sectores productivos en la provincia, posicionando, por supuesto, a las pymes como elemento vertebrador del territorio provincial y también potenciando al mismo tiempo los sectores estratégicos donde la provincia de Cádiz ya somos líderes. Con Dipuiznova buscamos optimizar los recursos disponibles para mejorar nuestro modelo de desarrollo, y tanto a nivel económico como, no puede ser otra forma, el social. Sin olvidar la importancia que tiene, como siempre digo, pues, trabajar en esa alianza público-privada. Decir que cada euro de dinero público se destine de forma eficiente, que es lo que se busca en todo momento, Germán, como bien habéis dicho, una serie de medidas que tengan un impacto que sea real en el crecimiento socioeconómico de la provincia, y, en definitiva, la eficiencia en todo momento de los recursos públicos. Dipuiznova va a seguir los principios de la nueva gobernanza, con un diálogo sincero y constante. De hecho, sé que habéis participado, que habéis estado en diálogo continuo con Germán, con todo el equipo. Y esto lo que nos lleva es consolidarnos, como una de las provincias más avanzadas de Andalucía, ponernos en marcha, iniciativa con Dipuiznova Plus, encaminadas, por un lado, a crear un patrón de crecimiento económico más competitivo, resiliente y, por supuesto, creativo, desarrollar una economía circular y neutra en carbono, mejorar la formación y apostar, siempre apostar por el talento, reforzar nuestra capacidad para innovar, modernizar nuestro tejido productivo y nuestra cultura empresarial también, hacer administraciones públicas más eficientes y transparentes, garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, equilibrar el peso de todos los sectores, cerrar la brecha de género muy importante y apoyar a los más jóvenes, que son el futuro. Y, en conclusión y en resumen, el reto es hacer de Cádiz un territorio inteligente, creativo, innovador y, por supuesto, sostenible. El puerto de Santa María celebrará este sábado el 121 aniversario del nacimiento del poeta Rafael Alberti. Además, con la llegada de su viuda María Asunción Mateo, a la presidencia de la Fundación del mismo nombre del poeta, se conmemorará su nacimiento y, además, con unas jornadas culturales a la altura de las que se venían desarrollando hace años en esta localidad gaditana. Unas jornadas que coinciden con los 121 años del nacimiento del poeta más universal de la Bahía. Fue una figura fundamental de la literatura hispanoamericana y una de las voces esenciales de la Edad de Plata de la poesía española que encarna a la generación del 27. Dramaturgo, ensayista y artista plástico en un siglo de gigantes como Miró, Tapis o Picasso, con quienes, además, compartió trabajo, sueños y realidades. Estos encuentros quieren poner de relieve su perfil de escritor comprometido con su obra y con su tiempo. Coincide, además, con un renacer de la Fundación, ya que cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento del Puerto, tras muchos años de incertidumbre. Bueno, pues las jornadas son unas jornadas para navegar, para bucear un poco en la vida y obra de Rafael, tanto su faceta artística como su faceta de compromiso social, que siempre la ha caracterizado. Como he comentado, en la inauguración de la jornada son doblemente especiales porque contamos con unos ponentes de primer nivel nacional en cuanto a literatura y el conocimiento de la obra de Rafael, porque contamos con don Manuel Francisco Reina como maestro de ceremonias y un poco colaborador de estas jornadas y porque después de 13 años ha vuelto María Asunción Mateo a la Fundación. Le hemos vuelto un poco a ese gusanillo que vuelva al estómago, esos nervios, esa ilusión. Y eso es muy importante, porque no solamente hoy estamos inaugurando esta jornada, sino que estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa de la Fundación, una Fundación moderna, una Fundación creativa, una Fundación capacitada para volver con mucha fuerza a transmitir y a proteger y difundir el legado de nuestro poeta más insigne. Vamos a comenzar, no con la misma fuerza de entonces, pero poco a poco yo creo que iremos haciendo de la Fundación lo que fue. Hemos organizado unas jornadas culturales que creo que son de gran interés y que deben tener muchísima difusión, sobre todo entre los universitarios, que son a los que más les puede interesar la figura de Rafael. Pero a mí me gustaría añadir que todos los gaditanos deberían pasar por la Fundación, porque Rafael antes de español era portuense, después era gaditano, después era andaluz y ya finalmente español. Y lo que él amó a su tierra es algo que la gente no debe olvidar. Y todo lo que hay aquí depositado es de un valor histórico, cultural, pues que no tiene valoración material ninguna, porque está por encima de cualquier valoración. Tenemos miros aquí, ¿qué más tenemos almacenado aquí? Bueno, sobre todo, mira, hay una biblioteca de más de 7.500 ejemplares. Entonces, con las dedicatorias de la gente famosa entonces, y aún todavía, ¿no?, porque nada menos que tenemos dedicatorias de Juan Ramón Jiménez, de Ortega y Gasset, de personalidades de las letras. Luego tenemos, pues, dibujos de Rafael, tenemos carpetas con miró, con tapies, e incluso dibujos originales de Picasso. O sea, Rafael lo donó todo a cambio de nada, a cambio del cariño de su pueblo. Y yo creo que su pueblo le debe corresponder. No digo pueblo que esto es una ciudad, sino pueblo como pueblo. El pueblo andaluz le debe corresponder a ese amor que Rafael le tuvo, ¿no? Porque Rafael estaba afuera y escribía llamando Cádiz a todo lo dichoso, lo luminoso que me aconteciera. O sea, que para él esto fue el sueño de su infancia. Y yo creo que los andaluces se lo deben. Pero en especial los gaditanos. Y portuenses, claro está. Y la Diputación de Cádiz ha premiado a dos institutos. Uno de ellos, de Prado de Rey, otro de Ubrique, por ideas empresariales. Son los jóvenes, los estudiantes, los que a través de sus proyectos innovadores se han presentado a este concurso de la Diputación de Cádiz. Este concurso se enmarca en el proyecto Educación Emprendedora para la Igualdad de Oportunidades. El objetivo general es educar a las personas jóvenes en igualdad a la hora de emprender para favorecer así la presencia equitativa de mujeres en la economía de la provincia. Por eso, en la elaboración de los proyectos del concurso de ideas, al menos el 60% de los participantes han sido mujeres. El primer premio ha sido para el IES Carlos III de Prado del Rey. El segundo premio para el IES Las Cumbres en de Ubrique. Un eco-gymio en este último, es decir, un gimnasio sostenible en el que el propio ejercicio físico en cintas o bicicletas estáticas generaban energía, han sido uno de los ganadores. En el caso del primer premio, en Prado del Rey, se ha diseñado una empresa de agricultura a favor de la igualdad de género. Lorena Campanario, María Galindo, Blanca Gómez y Jesús Perdigones han definido las particularidades de este proyecto ideado para fomentar el papel de la mujer rural y un reparto de roles sin estereotipos ni discriminación. Y hasta el próximo 4 de enero se podrá visitar la décima edición del Belén Solidario de Playmobil en el puerto de Santa María. La Asociación La Gaviota junto a la Concejalía de Economía, de Cultura del puerto de Santa María y su ayuntamiento en general convocan una edición ya la décima para que todos los portugueses, todas las personas de la provincia puedan colaborar de manera solidaria con este Belén de Playmobil. Mercedes Sánchez. Así es un Belén Solidario en el puerto de Santa María que cumple ya 10 añitos. Sin duda es toda una obra de arte con más de mil figuritas y es un aliciente para que los portuenses y la ciudadanía de la provincia de Cádiz vengan aquí a nuestra ciudad. Una forma solidaria también de colaborar con esta asociación La Gaviota cuyo fin es ayudar a las personas con discapacidad entre sus grandes proyectos. Está Hydro Sport en verano que ayuda a las personas con discapacidad a poder darse un baño. También es un aliciente para que vengan las personas de toda la provincia aquí a Valde la Grana y bueno entre sus actividades además de poder dar un donativo al visitar la exposición de este Belén solidario de Playmobil también tenemos una tómbola con objetos donados por distintos comerciantes y se ha celebrado también el tronco solidario que ha sido donado por la heladería de Amáximo y cuyas ventas se han ido íntegras a la asociación La Gaviota. Para nosotros supone un empujón económico para seguir sirviendo digamos a lo que es a la ciudadanía del puerto y sobre todo a las personas con discapacidad. Actualmente la asociación costamos con 348 euros socios efectivos vamos que abonan religiosamente su cuota y aquí esperamos este año también superar las visitas del año pasado el año pasado fueron 12.000 y pico de visitas esperamos llegar este año a los 14 o sea que vamos cada vez cada año tenemos más aceptación entonces vienen personas de toda la provincia y gracias a las colaboraciones que tenemos que bueno se ven en el frontal que tenemos colaboraciones tanto sobre todo la mayoría son comerciantes del puerto como también de Jerez de la frontera también nos colaboran con nosotros desde una ortopedia hasta el ayuntamiento con las entradas parzológicas en la tómbola o sea que cada año queramos o no queramos vamos creciendo un poco más en solidaridad con el puerto vamos porque el puerto es general ¿vale? y este es uno de nuestros grandes proyectos el Belén y nuestro otro gran proyecto pues es Hidrosport la ayuda al baño en la playa y entonces este año también según la memoria que ya tenemos presentada pues ha sido otro éxito de personas y yo creo que hasta para el puerto porque acuden ya a Valdelagrana hay personas que acuden alquilar al hotel simplemente porque tenemos el puerto ofrece el servicio de ayuda al baño y hay familias que necesitan por fuerza que le echen una mano y ahí estamos intentando seguir luchando por la discapacidad en nuestro puerto pero bueno poco a poco y creemos que que se va consiguiendo y cada vez notamos que hay más solidaridad hacia la discapacidad puesto que antes la discapacidad se escondía y hoy al contrario hoy la discapacidad está floreciendo y por lo tanto pues muchísimas gracias a todo el que colabora con nosotros seguimos hablando de navidad y de Belén en este caso en el de Coto de Bornos que el sábado podrá ser visitado con esas 35 escenas además de infinidad de atractivos para disfrutar en esta localidad gaditana este sábado 16 de diciembre Coto de Bornos se vestirá de gala para la representación de su Belén viviente una tradición arraigada y de gran relevancia cultural para esta pedanía un evento que se desarrollará principalmente alrededor de la plaza de la iglesia y sus inmediaciones se promete ser un espectáculo que capturará la esencia de la vida cotidiana en Belén la representación se caracteriza por su amplitud y detalle incluyendo 35 escenas que reflejan diversos aspectos de la vida en Belén estas escenas serán escenificadas a lo largo de toda la pedanía ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva y educativa y en deportes el Cádiz Club de Fútbol se juegan los tres puntos en Las Palmas ya hay árbitro será el gallego Muñiz en Ruiz quien pitará este encuentro entre dos equipos modestos aunque el Cádiz lleva ya varias temporadas en primera división se juega más que tres puntos la continuidad también del técnico cadista Javier Taboas partido muy complicado y bastante importante para el cádigo de fútbol que tiene este domingo contra la Unión Deportiva Las Palmas a las seis y media de la tarde una Unión Deportiva de Las Palmas que está haciendo un buen fútbol en esta liga que está una parte muy tranquila de la clasificación y que ahora recibe a un cádigo de fútbol que viene con deseos horribles para intentar ya dormir un poco más tranquilo en esta jornada que es esa ansiada victoria que no llega desde el mes de septiembre la parte positiva que tiene Seijo González el entrenador cadista es que tiene ya para poder contar y poder tener minutos en ese partido Luis Hernández o San Emeterio dos personas muy importantes para el entrenador cadista esperemos que llegue ya por fin esa victoria que está haciéndose mucho que esperar y que duerma tranquilo el Cádiz hasta el próximo jueves que tendrá otro rival muy duro la Real Sociedad que viene a visitarnos en el nuevo Mirandilla y en el puerto de Santa María en concreto en el madrugador la diputación de Cádiz premia a 79 deportistas de 18 municipios de toda la provincia Mercedes Sánchez así es una gala de la diputación de Cádiz donde consiste en premiar a los deportistas no profesionales de la provincia de Cádiz 50.000 euros de presupuesto para premiar y para paliar los gastos de estos deportistas que como hemos dicho no son profesionales y que puedan representar a Cádiz a nivel mundial premios que van desde los 2.000 euros al campeón mundial 1.600 al campeón europeo o 1.200 a los campeones nacionales los segundos y terceros premios también tendrán otra dotación económica y bueno pues es importante apoyar a nuestros deportistas para que lleven a Cádiz a lo más alto hombre pues algo importante ya creo que a medida que vas cumpliendo años este tipo de de detalles y de consideraciones pues te llegan más al corazón desde un sentido más dentro entonces bueno muy contenta por este reconocimiento de muchos años dedicada al baloncesto y bueno casi siempre nadie es profeta en su tierra pero se ve que ahora están llegando todo este tipo de reconocimiento Bueno buenas tardes yo creo que es muy importante para ellos es muy importante también para nosotros para el área de desarrollo de la ciudadanía y para toda la diputación provincial porque es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que realizan durante todo el año por parte nuestra pues estamos muy satisfechos de poder celebrar esta que es la 27 gala y yo creo que para los deportistas pues es lo que hemos dicho ante un reconocimiento a su trabajo a su esfuerzo y dedicación También un reconocimiento económico una ayudita económica ¿no? Efectivamente aparte del reconocimiento no solamente la palma de la espalda también existe un importe económico que yo creo que le ayuda mucho en seguir consiguiendo logros deportivos que pongan a nuestra provincia al nivel que está en el mundo del deporte ¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante este fin de semana tendremos tiempo estable y seco en nuestro país se impone el anticiclo en los próximos días en la península con ausencia de precipitaciones y fruto de la estabilidad se formarán nieblas en la península En las últimas horas hemos tenido cielos poco nubosos con nubes todavía presentes en el Cantábrico y Pirineos que han dejado las últimas precipitaciones ya más débiles y ocasionales Hasta mediados de tarde aviso naranja por viento costero de fuerza 8 en Menorca con olas de 4 a 5 metros la ola máxima puede alcanzar los 9 o 10 metros también se espera viento fuerte en Pirineos Ampurdán Bajo Ebro Norte de Baleares y Estrecho Esta tarde todavía son probables las precipitaciones en el Cantábrico Oriental Ibérica Norte y Cumbres de Pirineos pero tendiendo a remitir al final del día la cota de nieve en Pirineos baja a 1.200 1.600 metros En Canarias se espera calima y sol en el resto del país Hoy suben las temperaturas diurnas en gran parte del país máximas que serán precisamente hoy de 19 grados en Murcia y 9 en Ávila Mañana por la mañana tendremos nieblas en Galicia en el Cantábrico Meseta Norte y depresiones del nordeste de la Ibérica se intensifica el viento de Levante en el Estrecho con rachas muy fuertes en el resto lucirá el sol desde primeras horas de la mañana y por la tarde amaina el viento en el Estrecho tiempo despejado en la mayor parte del país y la calima tiende a remitir en Canarias Mañana las mínimas bajan en la mayor parte del país se registrarán heladas en montañas en Meseta Norte y en depresiones del nordeste Las máximas bajan en la Meseta Norte también en el Valle del Ebro y Levante por la presencia de brumas y nieblas y suben los sistemas montañosos de la mitad norte máximas mañana de 19 grados en Cádiz 8 en Zamora mínimas de 12 en Málaga menos 3 en Cuenca El domingo continuaremos con cielos despejados habrá niebla en la Meseta Norte donde bajan las temperaturas y el viento será fuerte en el Estrecho y Canarias Esto es todo para más información pueden consultar nuestra página web Y así nosotros le ponemos el punto y final a este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz Recuerden que tiene mucha más información en nuestra página web en nuestras redes sociales y canal de Whatsapp Además nos marchamos con una buena noticia 101 Music Festival ya tiene a sus cabezas de cartel Rosalén Pablo López o Betus Tamor las son algunos de los que se podrán disfrutar pasarlo en grande en este evento musical Hasta el lunes sean felices Una playa con su sol Un sol con su calle Una calle con su gente Una ciudad con su arte Una imagen por televisión Mil historias que contarte Cien te quieros Y una canción Un festival Un baile 101 Music Festival Costa del Sol Muévete Muévete al ritmo de Málaga ¡Múvete al ritmo de Málaga! ¡Múvete al ritmo de Málaga! CC por Antarctica Films Argentina